TEN, uno de los nuevos canales TDT que echaron a andar en abril de 2016, no pasa por su mejor momento. Y como muestra de ello solo hay que echar un vistazo a algunos hechos que han sucedido durante los últimos meses. El último de ellos por ejemplo, ocurría este martes cuando conocíamos que su gran rival en la TDT, de KISS, le arrebataba los derechos de emisión en España de la nueva temporada de su producto estrella, las Kardashian. A partir de ahora, los espectadores que quieran ver las nuevas aventuras de la familia liderada por Chris Courtney, Kim, Chloe, Robert, Kendall y Kylie tendrán que sintonizar la cadena del Grupo Blanca. Este no es, sin embargo, el único producto que les ha arrebatado su rival en los últimos meses. Pasado abril, el único programa de producción propia que les quedaba, Viajeras con B, también cambiaba TEN por DKISS y Movistar. En aquel caso se daba una situación insólita, el programa de viajes estaba producido por el Grupo Secuoya, propietario de TEN, y que en su día llegó a interponer una demanda contra DKISS por considerar que su acuerdo con Discovery no era legal. Maratones de programas Otro de los hechos que demuestran que el canal Hace Aguas es su programación. Desde hace ya algunos meses, su parrilla se basa en emitir maratones de programas. Y así, por ejemplo, durante los fines de semana, TEN emite reglas de casa desde las 11 y 30 hasta las 12 y 30 horas. Durante los días laborales alterna emisiones de las ya mencionadas las Kardashian, Casados a ciegas, Reformas en 60 Minutos, Fatal Bows, Chocofantasy y La Noche de una programación que ha llevado a que su cuenta en Twitter apenas ya comparta contenido. De hecho, el último tuit que puso fue el pasado 5 de julio con nuevamente las Kardashian como protagonistas. Un modelo equivocado atrás quedan ya los tiempos en los que la cadena intentó «revolucionar» su parrilla para intentar mejorar sus datos de audiencia con siete nuevos programas de producción propia y una inversión de 5 millones de euros en 2017. «Siempre dijimos que queríamos hacer una televisión diferente y admitimos que nos equivocamos en el modelo que presentamos», admitía hace un año Raúl Berdonés, presidente ejecutivo del canal. «Dijimos que queríamos llegar al 0,8% de ser durante el primer año y a un 2% de ser en el segundo. No estamos cumpliendo los objetivos pero el camino nos ha enseñado mucho», asumía el andaluz. «Pecamos de ilusión y de ingenuos pese a que sabíamos que era un camino complicado», recalcó. «Sin embargo, aquella nueva revolución no funcionó como así demostró la rápida cancelación del programa a tendencias de Vicky y Martín Berrocal, y poco a poco el canal ha ido tirando la toalla». El futuro ahora no parece muy optimista, de hecho hay voces en el sector que dicen que Sequoia está intentando llegar a algún acuerdo como el que tiene DKISS con Discovery para que una mayor estadounidense se convierta en su «proveedora preferente de contenidos». «Dijimos que queríamos llegar al 0,8% de ser durante el año y a un 2% de ser durante el año y a un 2% de ser durante el año».